El planeta Tierra. ¿Te has preguntado cómo se creó nuestro planeta hace millones de años? Existen muchas teorías e hipótesis de cómo se formó el planeta azul en donde vivimos. Los científicos trabajan, pero aún no se tiene la certeza de cómo ocurrió, y todavía quedan muchos enigmas por descubrir cómo, por qué se dieron las condiciones necesarias para la vida, cómo se formó la luna, o de qué está formado el núcleo de la Tierra. Estas y muchas preguntas más aún siguen siendo un misterio. Bienvenidos, esto es REC, y comenzamos. Hace miles de años que la raza humana habita la Tierra, y aunque creas que quedan pocas cosas por descubrir, y que hemos desarrollado muchos conocimientos sobre el funcionamiento del planeta, todavía hay cosas que no sabemos nada y que debemos resolver. Existen varios grandes misterios que, apese a las numerosas investigaciones y teorías que han elaborado los científicos, aún no han podido aclarar. La ciencia sigue intentándolo, pero estos son algunos de los más antiguos y significativos enigmas. ¿De dónde vino todo el agua? Este elemento, llamado científicamente H2O, cubre el 70% de la superficie y le da el apodo de Planeta Azul. Sin embargo, ¿cómo apareció y por qué es tan abundante cuando es inexistente en el resto del sistema solar? La mayoría de los científicos creen que cuando se formó la Tierra, hace unos 4.500 millones de años, era un planeta seco y rocoso. La teoría más popular afirma que el H2O llegó en forma de varios asteroides enormes, llenos de hielo, y así se fueron descongelando a través del tiempo, hasta hacerse líquido y lo que hoy conocemos como agua. Una teoría más sugiere que el agua en realidad ha estado presente desde la formación y que la Tierra fue creada por una nube de gas y polvo, la misma que se creó en el sistema solar. Dada la escasez de evidencia, es posible corroborar la hipótesis y el misterio continúa vigente. ¿Por qué se le dio el nombre de Tierra al planeta? Es el único planeta en nuestro sistema solar cuyo nombre no proviene de un dios romano o griego, sino que proviene de las palabras en inglés antiguo y alemán, pero nadie sabe con certeza cuándo fue acuñado el nombre de Tierra ni por quién. La teoría principal es que los pueblos antiguos no sabían que era un planeta como todos los demás, pensaron que otros eran cuerpos celestes que giraban alrededor de ella y los nombraron en consecuencia. Sin embargo, no hay evidencia concreta para esta teoría. ¿Por qué tenemos oxígeno en el planeta? Otra cosa que resultó muy ventajosa para la vida es el oxígeno, y aunque realmente sabemos cómo se originó hace unos 2.400 millones de años, las criaturas microscópicas llamadas cianobacterias lo liberaron como un producto de desecho. Llenando la atmósfera con él, los acontecimientos de los próximos eones son un poco menos claros. Después de eso, los niveles de este elemento subieron y bajaron hasta que finalmente se establecieron hace unos 540 millones de años. Desde entonces, se ha mantenido en el nivel respirable que hoy experimentamos, pero ¿qué causó que se estabilizará de repente? Este sigue siendo uno de los mayores enigmas científicos sobre nuestros orígenes. Explosión Cámbrica Si no sabes qué es esta explosión, pues bien, la explosión cámbrica o radiación evolutiva del Cámbrico fue la aparición repentina y rápida diversificación de organismos macroscópicos multicelulares complejos en los inicios del periodo Cámbrico hace 542 o 530 millones de años. Se refiere a la aparición de la vida compleja que ocurrió hace unos 540 millones de años. Durante la mayor parte de la historia, antes de esa fecha, los seres vivos eran principalmente bacterias y plantas ultrasimples. Pero al comienzo del periodo Cámbrico, la evolución parecía experimentar un crecimiento acelerado y criaturas complejas comenzaron a evolucionar a un ritmo nunca antes visto. De repente, tenían cerebros, ojos y esqueletos. La mayoría de las especies vivas hoy en día pueden rastrear su linaje hasta este periodo. Algunos científicos creen que la explosión cámbrica ocurrió como resultado del oxígeno que se estabilizó justo al mismo tiempo, pero tampoco están seguros de por qué sucedió eso. Otros creen que factores como el aumento de la temperatura y el desarrollo de ambientes acuáticos pocos profundos también contribuyeron. Antes de continuar, te quiero invitar a ver el video anterior sobre el caso Jonathan Reed, ¿verdad o mentira? Por alguna razón, YouTube me lo bloqueó y no se pudo ver en este canal, pero puedes verlo en la página oficial de Facebook. Te dejaré el enlace directo al video en la descripción. La corteza terrestre está compuesta de varias placas tectónicas cambiantes. Los científicos solo pueden especular sobre cuándo y cómo comenzó el proceso. Parte de la razón por la que es tan difícil desenterrar los misterios detrás de estas es por qué virtualmente no hay evidencias geológicas tan antiguas. Los científicos pueden aproximar que la actividad tectónica comenzó hace unos 3 mil millones de años, pero nadie sabe cómo comenzó. Algo curioso referente es que los cráteres de Siberia cada vez crecen más. La explicación más común sugiere que provienen de burbujas de gas metano. Gracias a su movimiento, aparecen los terremotos, un fenómeno que aún no podemos predecir. Sin duda, podemos intentarlo, pero nuestra tecnología actual no lo puede hacer con exactitud, algo similar a un pronóstico del tiempo. Se sabe que comienzan cuando las rocas se hunden debajo de la tierra, y envían ondas sísmicas hacia la superficie, pero no han descubierto por qué sucede. Y por lo tanto, es difícil predecir cuándo ocurrirá. ¿De qué está compuesto el núcleo de la tierra? Hay mucho más en la tierra que su superficie. La mayor parte del planeta permanece prácticamente inexplorado. La razón de esto, por supuesto, es que las condiciones debajo de la superficie son completamente inhóspitas. Se sabe que la capa debajo de la corteza, el manto, está compuesto principalmente de roca sólida, de silicato. Pero el corazón de la tierra sigue siendo un misterio. De hecho, ha sido inspiración incluso para los relatos de ciencia ficción más recordados. El núcleo de nuestro planeta ha sido motivo de fascinación para los científicos desde siempre. Sin embargo, hasta hoy nadie sabe cómo es, ni de qué está compuesto exactamente. Otros afirman que es cristalino, y existen quienes piensan que en realidad es amorfo. Tampoco se sabe de qué elementos está hecho, ni cómo genera el campo magnético terrestre, o a qué obedecen sus constantes variaciones. ¿Cómo se formó la luna? Los científicos no están seguros de cómo se desarrolló su compañero en órbita llamada luna. Muchos creen que se creó por una colisión entre la Tierra y un protoplaneta un poco más pequeño. Sin embargo, las muestras de las misiones Apolo han demostrado que su composición química es muy similar a la del nuestro. Esto sugiere que pudo no haber sido un cuerpo separado, sino que en realidad se formó a partir de la Tierra. Una tercera teoría sugiere que estaba ya separada, asegura que fue arrastrada a la órbita de la Tierra, y proporciona la mejor explicación de por qué solo un lado de la luna nos enfrenta. Aún hoy en día, no existe un consenso científico universal que logre cumplir todas las interrogantes sobre la información y ubicación de nuestro preciado satélite natural. Y en los últimos años se han captado luces saliendo de la luna. Muchos afirman que el gobierno de los Estados Unidos ya tiene bases militares establecidas ahí. ¿Cómo se formaron los cráteres de Siberia? Son uno de los misterios geológicos más extraños y recientes, ubicados en las penínsulas Yamal y Gidán de Rusia. Estos inmensos agujeros se descubrieron en el año 2014 y no han dejado de crecer desde entonces. Se han hecho más grandes y más numerosos, dando lugar a multitud de teorías sobre por qué aparecieron. Las personas han sugerido de todo, desde un impacto de un meteorito hasta naves alienígenas. La explicación más común sugiere que proviene de burbujas de gas metano que explotan a medida que el permafrot siberiano se calienta. Pero hasta hoy todavía continúan las investigaciones. Existen muchos más misterios sobre nuestro planeta azul que aún no se han podido comprobar científicamente y eso hace que sigan siendo un misterio. Déjame saber qué piensas en la caja de comentarios. Si el video te ha gustado dale like y comparte, así me ayudarás para seguir subiendo nuevos videos. Suscríbete y activa la campanita de notificaciones para que te avisen cuando haya un nuevo video. Esto fue Rec y recuerda que hay detrás de este mundo tan extraño.